El día de hoy, Andrés Manuel López Obrador, AMLO, reveló que tiene en mente el nombre de Felipe Ángeles Pará. La nueva terminal aeroportuaria pues considera que fue un general ejemplar, con muchos valores y grandes logros. Sedena administrará aeropuerto civil de Santa Lucía y beneficios económicos serán para el ejército. Asimismo, frente a elementos de las Fuerzas Armadas de México, López Obrador anunció que la Secretaría de la Defensa Nacional, Sedena, tendrá el control de la administración de la nueva terminal aérea, pero esto no es todo, ya que también los recursos que se generen por la renta de las instalaciones irán a esta secretaría, con la intención principal de fortalecer sus finanzas, el aeropuerto va a estar administrado por la Secretaría de la Defensa Nacional, con la normatividad de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes, las rentas de edificios del nuevo aeropuerto civil de Santa Lucía van a ser transferidas a la Sedena para fortalecer las finanzas de esta institución tan importante para el desarrollo de nuestro país. En el marco de la conmemoración del 104 aniversario de la Fuerza Aérea Mexicana, AMLO dijo que garantizará la permanencia de las construcciones en Santa Lucía, incluidas las unidades habitacionales. No vamos a hacer nada sin dejar completamente establecida la zona habitacional de Santa Lucía, Día de la Fuerza Aérea Mexicana desde Base Aérea Militar Santa Lucía, Estado de México. htps 2. barra barra t.co barra puixuiss. Andrés Manuel, arroba López Obrador barra baja, februari 10, 2019 El presidente de México refrendó el compromiso de su gobierno con respecto a la coordinación de varios aeropuertos pues informó que además del de la capital, Toluca y Santa Lucía, se está preparando un proyecto que abarcará 900 hectáreas en Tizayuca, Hidalgo. Ahora hasta nos van a sobrar terrenos para resolver el problema de la saturación del actual aeropuerto de la Ciudad de México. Al concluir la ceremonia, AMLO realizó un recorrido por la Base Aérea de Santa Lucía, con información de Zócalo, Animal Político y el financiero foto tomada de Milenio Animatea. Comentar, queremos saber tu opinión. Comentarios Powered by Facebook. Comentarios Powered by Facebook.